¿Qué tal novatos del SEO? Soy Darseo y os doy la bienvenida al quinto capítulo de mi curso de SEO para principiantes. En este episodio vamos a centrarnos en una parte fundamental del SEO, las URLs. Puede parecer algo técnico pero no te preocupes, lo vamos a explicar de forma clara y sencilla para que todos podáis entenderlo. Una URL es una dirección web que nos lleva a una página específica. Está compuesta por diferentes partes, como el protocolo, el nombre de dominio y el camino a la página. La URL es un aspecto crucial del SEO, ya que nos permite informar a los buscadores de lo que contiene nuestra página y mejorar su visibilidad en los resultados de búsqueda. En este capítulo veremos cómo crear URLs efectivas para mejorar la experiencia de usuario y el rendimiento del SEO. Hablaremos sobre los aspectos importantes de una buena URL, como la estructura, la longitud, la claridad y cómo utilizarlos para mejorar la navegación en nuestra página web. Así que prepárate para aprender todo lo que necesitas sobre las URLs y cómo mejorarlas para conseguir un mejor posicionamiento en los resultados de búsqueda. Una URL o dirección web es una secuencia de caracteres que especifica la localización de un recurso en Internet. Una URL está compuesta de varias partes, cada una de las cuales desempeña un papel importante en la identificación y acceso a un recurso en línea. Algunas de las partes más importantes de una URL incluyen el protocolo. Este es el primer elemento de una URL y especifica cómo se deben transmitir los datos entre el navegador y el servidor. El protocolo más común es el HTTP o HTTPS. El dominio. Este es el nombre de dominio que identifica la ubicación de un sitio web en Internet. Subdominio. Un subdominio es una sección separada dentro de un dominio que identifica una sección específica de un sitio web. Carpetas y directorios. Las carpetas y directorios en una URL identifican la ubicación de una página específica dentro de un sitio web. Archivo o página. Este es el nombre del archivo o página que se está solicitando. Parámetros de consulta. Estos son valores opcionales que se pueden agregar a una URL para especificar valores adicionales que se deben utilizar al solicitar un recurso. Es importante que entiendas las diferentes partes de una URL, ya que esto puede ayudarte a optimizar mejor tu sitio web para los motores de búsqueda y mejorar la experiencia del usuario a navegar por tu sitio. Una URL o dirección web es un aspecto crucial para el éxito de una página en línea. La URL proporciona información importante sobre la página a los usuarios y los motores de búsqueda. Y también puede afectar a la experiencia del usuario y el rendimiento SEO. Para crear una URL efectiva, es importante considerar varios aspectos. Estructura. La estructura de una URL debe ser clara y fácil de leer. Debe incluir la raíz del sitio web, categorías y subcategorías relevantes y un nombre de archivo descriptivo. Longitud. Las URL demasiado largas pueden ser difíciles de leer y recordar por los usuarios. Por lo tanto, es importante mantener las URL lo más cortas posible, sin sacrificar la claridad. Claridad. Las URL deben ser claras y específicas, describiendo de manera concisa el contenido de la página. Debemos evitar utilizar números y caracteres especiales que no aporten información relevante. Palabras clave. Incluir palabras clave relevantes en la URL puede ayudar a los motores de búsqueda a entender el contenido de la página y mejorar su posicionamiento en los resultados de búsqueda. En resumen, para crear una URL efectiva, es importante considerar la estructura, la longitud, la claridad y utilizar palabras claves relevantes. Estos elementos ayudarán a mejorar la navegación en la página web y aumentar el rendimiento SEO. Pues esto es todo por hoy, novatos del SEO. Espero que hayáis disfrutado de este quinto capítulo sobre las URLs. Recordad, la creación de URLs efectivas es fundamental para mejorar la experiencia de usuario y el rendimiento SEO. No olvidéis suscribiros a mi canal, darle al me gusta y dejar vuestros comentarios. Juntos alcanzaremos el éxito en línea. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!